Ese clarinete incomparable, Maurito Canocoste Música del recuerdo al compás de ritmo, Andino de Guastar Hay momentos que no sé lo que me pasa Tengo ganas de reír y de quedar Hay momentos que no sé lo que me pasa Tengo ganas de reír y de llorar Tengo miedo, tengo miedo que no vuelva Yo lo quiero y no lo puedo olvidar Tengo miedo, tengo miedo que no vuelva Yo lo quiero y no lo puedo olvidar Ay, 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 dice mi corazón Música del recuerdo que nunca pasará de moda Mientras viva en su corazón Y el río paisano Con mucho cariño Para ti, Edgar Anthony Valareso Jr. Para que nunca te olvides Saludos para ti Dilma Rivera Padilla Con mucho amor Cantando yo le di mi corazón Mi amor Y desde que se encuentro Y yo canto mi dolor Cantando yo le di mi corazón Cantando yo le di mi corazón Y desde que se encuentro Y yo canto mi dolor Cantando lo encontré Cantando lo perdí Como no sé llorar Cantando el dolor Cantando lo encontré Cantando lo perdí Como no sé llorar Cantando el dolor Cantando lo encontré Y yo solo sé que llámame Y que por siempre lo amaré Lo amaré Por toda la vida Aunque se encuentra el corazón Y yo solo sé que llámame Y que por siempre lo amaré Lo amaré Por toda la vida Aunque se encuentra el corazón Me alejaré de ti Con tu dolor muy grande Y que por siempre lo amaré Y que por siempre lo amaré Y que por siempre lo amaré Con mucho cariño La orquesta ritmo Uniendo sus voces Uniendo los instrumentos Tocan y cantan Con mucho amor Los muchachos de ritmo antino de Huasta Tantos recuerdos Tantos recuerdos Y que por siempre lo amaré Y que por siempre lo amaré Y que por siempre lo amaré Márcame ese paso con brosa Teobaldo y si lo coste masa Por Tapacocha Anoche dormiendo, sol en mi cuarto Solía tenerte en mis pensamientos Me apuntes y a tu llegas a quererme Guarayay Guacunte, que hasta la máquina Guarayay Guacunte, que hasta la máquina Las lindas serenatas De tu tierra y mi tierra Al compadre riz bandino de Huasta ¡Ay! ¡Let's go! ¡Vamos Wilmer! ¡Vamos Balita! ¡No se queda mi golombredo cargarro! ¡Sí se baila! En la provincia de Janta ¡Nelly Acuña! ¡Y su esposo, Fausto Jimena! Con esta hermosa melodía Saludamos al profesor Romeo Reyes Su digna esposa ¡Sulicuentas! ¡Como bailan! En la fiesta personal del 30 de agosto En Chiquián Así se zapatea Tio filosóliga Por Guayciapapa ¡Gracias! ¡Justo, fausto! ¡Ya! ¡A metà la fruta! ¡30 de agosto ¡A metà la fruta! Gracias por ver el video.